bienvenidos jugadores es un placer tenerlos aquí en este breve vídeo donde explicaré exactamente qué es un escape on the road a diferencia de las salas de skate tradicionales no estarás encerrado en una sala de juegos sino que la aventura tendrá lugar en las calles del centro de la ciudad tendrás 90 minutos para desvelar los misterios de la historia a través de enigmas y rompecabezas así es como funciona el inicio de la aventura coincide con la geolocalización de google maps una vez que haya descargado la aplicación en su dispositivo el juego comenzará y ante cualquier problema siempre estará en comunicación conmigo el escape en la carretera es adecuado para grupos de amigos familias y grupos de trabajo al final de la aventura me enviarás una foto grupal que será personalizada como recuerdo y recompensa por tu juego yo te espero